Dí quién toca la puerta, dí quién está llamando Y si es la noche, ¿por quién pregunta? Dí si es por mí, dí que estoy muy solo Dí que estoy llorando Y porque se ha ido y ha dejado en mi oscuridad Dios, porque soy ciego si miro el alma de los demás Dí si mi alma es buena, porque perdonas la vanidad Dios, que estás en los cielos Haz de mí un milagro Para que mire lo bueno del mundo y su maldad Dios, porque soy ciego si miro el alma de los demás Y si mi alma es buena, porque perdonas la vanidad La vanidad Gracias ¡Gracias!